Lo decíamos en el inicio de esta edición, en el Ministerio de Salud de Santa Fe están preocupados por la velocidad de los contagios y además por la cantidad de gente que está en condición de aislamiento. Entre 120 y 160 pertenecen al servicio penitenciario de nuestra provincia. Allí, entre el personal, se detectaron 19 casos positivos. Eso era hasta última hora de ayer, pero a partir de hoy se confirmó que hay dos internos que dieron positivo después del hisopado de COVID-19. Dos personas que estaban alojadas en la Alcaidía del departamento Iriondo y que en el día de hoy iban a ser trasladados al hospital de campaña que está montado en recreo. Dos hombres alojados en la Alcaidía de Cañada de Gómez se convirtieron en los primeros detenidos en la provincia en dar positivo de COVID-19. Nosotros internos del servicio, propiamente dicho, no tenemos. Primer punto, para dejarlo en claro, no hay un solo interno o preso para que la gente entienda que pertenezca al servicio penitenciario que tenga COVID positivo. En el día de ayer tuvimos el resultado de un hisopado que hicimos de la unidad 1 de Coronda y dio negativo. En la de los cinco meses de pandemia llevamos hisopado entre 135 y 140 presos, 140 internos, siempre por poner en marcha el protocolo del COVID. Pero nunca nos dio positivo, así que nunca tuvimos un preso positivo. Estas dos personas están alojadas en la Alcaidía de Cañada de Gómez. Hay un planteo de la justicia para que lo tomemos, nosotros rechazamos tomarlo en Piñeiro. Recuerden ustedes que Piñeiro es una unidad más grande, tiene 2.000 internos. Entonces me parece que llevar presas o internos con COVID a una unidad donde hicimos un gran esfuerzo por no tenerlo, nos puede alterar la paz penitenciaria. Entonces, si llegara la cuestión de que la justicia insista con esto, nosotros preparamos para esta crisis un hospital de campaña que está en recreo, que era la unidad número 9. La condicionamos y la tenemos exclusivamente como aislamiento para casos extremos, que esta sería la situación que se dio. O sea, que de producirse la insistencia de la justicia, vamos a tomar esos dos internos que no son del servicio penitenciario para alojarlos en ese hospital de campaña de recreo que era la unidad penitenciaria número 9. Respecto del personal, nosotros tenemos un total de 3.700 empleados, tenemos 6.500 internos y tenemos 19 casos positivos. Pero quiero aclarar las cuestiones. Ninguno de esos casos resultó positivo por trabajar en el servicio. O sea, fueron contagios que trajeron de fuera del servicio. Desde el servicio penitenciario, destacaron la labor que realiza el comité de crisis que funciona a las 24 horas para evitar la propagación del virus. Siempre hay alguien que está conectado, aunque sea online, de madrugada. Yo lo observo, porque a partir de hoy en día yo puedo verlo, digamos, siempre hay alguien conectado. Y tener esa situación online de compromiso como la tuvo el personal penitenciario nos permite sobrellevar esta cuestión. Tengo más del 10% del personal de cuerpo afectado o aislado por COVID. Esto genera un recargo del personal que trabaja. Por eso también quiero agradecer, más allá de que los recargos se pagan, es mucho el esfuerzo que hace el empleado penitenciario que además debe respetar minuciosamente todos los protocolos. O sea, cada vez que ingresa un interno, es mucho el trabajo de protocolo para producir aislamiento. No podemos garantizar que el virus no nos afecte. Sí quiero contarles a ustedes y a la comunidad cómo nos preparamos. El servicio tiene el 4,5% de camas de aislamiento. Nosotros tenemos médicos de guardia de siempre, pero en esta emergencia hemos incrementado el número de médicos en las guardias y de enfermeros. En Piñeiro hay 3 médicos y 3 enfermeros por guardia. En Coronda hay 2. En el resto de unidades hay un médico y un enfermero. Y a su vez contratamos por esta pandemia, por pedido del ministro Borbonovo, orden del gobernador Perotti, Salud, y también del secretario Galvez, 20 médicos y 20 enfermeros como complemento a lo que tenemos. Y en cada unidad, no en una unidad sí y en otra unidad no, sino que en cada unidad contamos con aspiradores, nebulizadores, oxímetro de pulso, máscara de reservorio, tubos de oxígenos convencionales y tubos de oxígenos móviles. ¡Gracias!